En algún momento de tu infancia, seguramente hayas pensado que si hicieras un agujero lo suficientemente grande como atravesar toda la Tierra, acabarías en China. Este concepto es lo que se conoce como antípodas y realmente sólo Chile, Argentina, Bolivia, Perú y Uruguay podrían realmente terminar en China. Otros ejemplos de antípodas serían Colombia, en plena Indonesia, España, con Nueva Zelanda y México en la nada. Pero si quisiéramos realizar tal hazaña, ¿hasta dónde podríamos llegar? La primera de las capas que acabaríamos es la corteza terrestre. Sin ir muy lejos nos encontraríamos con tumbas, tanto normales como extravagantes. A los 12 metros nos toparíamos con las madrigueras más profundas, las del cocodrilo del Nilo. Y a los 50 metros podemos ver la piscina más profunda del mundo, usada para buceo, la Blue Abyss. Pero como actualmente se encuentra vacía, ya que la finalizarán en 2021, bucear hasta el fondo tan sólo te tomaría 3,2 segundos. Todo un récord. A 60 metros están las catacumbas de Odessa, en Ucrania, que comprenden 2.500 kilómetros de galerías laberínticas. Continuando hasta los 75 metros, nos encontramos con la ciudad de Derinkuyu, una ciudad turca que se descubrió en 1963, cuando un hombre derribó una pared de su sótano. Derinkuyu llegó a estar habitada por 20.000 personas. A 106 metros podemos viajar a la estación de metro Arsenalna, en Kiev. Tardarías 5 minutos en llegar a través de sus escaleras mecánicas. Para hacernos una idea, el árbol más grande del mundo, una secualla roja, mide 116 metros. Y hablando de árboles, las raíces más profundas del mundo son las de un ficus en Sudáfrica. 146 son los suscriptores que tiene nuestro canal en el momento de la grabación de este vídeo. Y siguiendo con las comparaciones, la estatua más alta del mundo se encontraría aquí. A 220 metros llegamos al río más profundo del mundo, el río Congo, en África. A 287 metros se encuentra el túnel para vehículos de Eichsund, en Noruega. Los residuos nucleares se suelen enterrar a 300 metros de profundidad. Y a partir de 305 metros estarías a salvo de la bomba nuclear B-83. El punto más bajo al que un submarinista ha bajado son 332 metros. El pozo de Buddingding, cavado a mano, mide 390 metros y se hizo en 1862. Además, es el agujero más profundo sin usar tecnología. Los 33 mineros chilenos estuvieron atrapados durante 69 días a 720 metros, hasta que los rescataron en el año 2010. Para comparar, el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, mide 828 metros. Y la cascada más alta del mundo, el Salto Ángel, en Venezuela, mide 969 metros. Si continuamos, llegamos al lago Baikal, en Rusia, el lago más profundo del mundo. El concierto a mayor profundidad tuvo lugar a 1.894 metros, en Canadá, este marzo de 2020. Si deslizáramos por este agujero en la pizza más larga del mundo, cocinada en 2017 en Estados Unidos, llegaría hasta los 2.930 metros. La cueva más profunda en Boronia, Georgia, es de 2.197 metros. Y el fósil encontrado a más profundidad fue el de un dinosaurio a 2.256 metros. El laboratorio Jinping, en China, está a 2.400 metros. 50 metros más abajo, se construyó el túnel ferroviario de San Gotardo, en Suiza. El llamado gusano del diablo es capaz de vivir a 3.600 metros de profundidad en la Tierra. Poco después, nos encontraríamos en el océano con los restos del Titanic. La mina más profunda del mundo, en este caso de oro, se encuentra en Sudáfrica. Se tarda una hora en llegar a la parte inferior y la temperatura puede llegar hasta los 66 grados. De hecho, las seis minas más profundas del mundo se encuentran en Sudáfrica. Si diéramos una vuelta al Everest, estaría a 8.848 metros. Y el animal que vive a más profundidad en el océano es un anfípodo, a más de 10 kilómetros. No mucho más lejos se encuentra el fondo del océano, la fosa de las Marianas. La altura máxima de los aviones comerciales es de 12.800 metros. Y ahora sí, llegamos al agujero más profundo cavado por el ser humano, el Sahalín 1, con el objetivo de producir petróleo y gas en Rusia. Este agujero llega hasta los 15.000 metros de profundidad. Si nos cayéramos sin querer, o queriendo, volaríamos durante 55 segundos. La corteza terrestre llega hasta los 70.000 metros. Y luego pasaríamos por el manto superior, el manto, núcleo externo y núcleo interno, hasta llegar al centro de la Tierra, a 6.371.000 metros, alcanzando una temperatura estimada de 5.430 grados. La misma que hay en la superficie del Sol. Si existiera tal agujero y te tirases de cabeza, tardarías en llegar al centro de la Tierra 1.140 segundos, es decir, 19 minutos exactos. Si es que no te has desintegrado antes, claro. Comparando el agujero cavado de Sahalín con la distancia total hasta el centro de la Tierra, llevamos 0,235% del camino. O lo que es lo mismo, en un viaje de avión de Buenos Aires a Ciudad de México, llevamos 74 kilómetros realizados. ¿Y tú, crees que deberíamos llegar más lejos? ¿Con qué propósito? Suscríbete para ver más vídeos como este y deja tu respuesta en los comentarios.